aquí estamos todos mamitas chulas preciosas despidiendo el año con unas lindas y hermosas uvitas que tenemos ahí unas uvas que don maury nos va a ayudar como se comen como se reparten no yo no te voy a ayudar yo solo voy a participar vaya participe pues don maury ayúdeme ahí a como se coloca eso para poder proceder a echarle una comidita bebida no soy el que voy a participar vaya el participante como participante no no ayudar en una cosa vale está bueno entonces don maury le va a ayudar a destapar así se presenta mire se presenta así se le dice a la gente y la gente le dice le va a hacer así es que lo quiere ok entonces lo quiere si lo quiere lo queremos lo quiere lo quiere si lo quiere entonces viene usted con mucha gentileza mire con mucha gentileza viene 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 y lo destapamos no y lo empieza a destapar jajaja le hace aquí así mire ay ya se dio ya se dio ya se dio oiga pero este ya estaba abatido ah pero es así como el paciente venga dámelo aquí entonces no 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 hay problema ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó no es que eso significa que está batido no significa que es bueno si no echas espuma no es bueno ah vaya, yo como no hacer esto no para nada y el suéter ¿cuál suéter? el suéter el suéter es que se va a abrir vaya, dale pues don Mauri el suéter el suéter vamos a poner el suéter el suéter estamos haciendo este video en honor a la gente que lleva la tradición de las 12 uvas que significa los 12 deseos porque son 12 meses que tiene el año y se hace tradicionalmente se hace con vino con vino, con vino real ¿y esto que es? en este caso no va a ser un vino porque yo ya no tomo alcohol si ella tomara alcohol hubiéramos hecho un vino real para ir entonces lo tenemos ahí tenemos el vino real pero pero esto es como moderativo ¿verdad? como pero este no es vino este es este es el que dice miren yo lo voy a enseñar no alcohol o enséñenmele ustedes que no lo puede leer para que quede claro no que agarra el teléfono y enfócalo no del otro enfócalo no hay así no alcohol ajá es como no alcohol que nosotros no lo estamos emborrachando ni mucho menos no participamos porque yo tomo medicamentos para Parkinson o tomo medicamentos ponen miren cel cuente la rubita después va a ver usted este rojo vaya el rojo vaya una por una una dos tres cuatro cinco seis las rubitas seis siete ocho nueve diez once y doce rubitas en mi copa entonces ahora va a ser bien espérenme ahora va a ser bien servilleta que es hoy su servidor vale one two three four five six seven eight nine ten eleven en suelo vaya vaya y vamos y le echamos el el champanje champanje vale champanje pero ahora lo voy a poner a taparlo porque yo no lo voy a tomar vale a usted le conviene porque es bien rico es de sidra es del que normalmente da es de sidra es de sidra el que da a de sidra vaya 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 la persona que cumple 15 años pues ajá vaya son costumbres de esta época al como se llama a las 12 de la noche del día 31 de diciembre o sea el último día del año ajá pero yo realmente yo nunca lo he hecho o sea si lo he hecho como usted ajá no lo sabía a los añitos que fui a eeuu ya lo aprendí entonces yo hay uno yo de envidiosa quería probar esto así entonces y por eso lo hacemos en realidad pero dice que son 12 deseos simbolizan 12 deseos por 12 meses del año ajá pero sobre todo lo que sea verdad yo solo voy a pedir en estos 12 deseos mucha salud para todos ustedes y para nosotros a su salud vamos con la primera uva el primer deseo sería comer saludable para mí muy buen pensado comer saludable yo no voy a decir porque los suscriptores no tal vez no le voy a ayudar con eso yo usted diga después este enero empezar comiendo saludable febrero febrero gería la salud muy bien yo hubiera pedido primero la salud pero bueno como le estoy copiando a don Mauro brindemos don Mauro no se brinda a su salud por usted y por todos nuestros angelitos vale mire el tercer deseo sería sería marzo complementando para marzo estamos casi a vísperas de abril y marzo es donde florece la tierra entonces yo voy a pedir que nuestro jardín sea hermoso y que nuestros arbolitos sean rápidos ay que bueno está esto imagínate por qué don Mauro y se va para allá cada vez que marca una zanahoria yo no me las puedo comer todas ahora le como la carita de semillas y como lo agarramos a esta jugo ajá pero el cuarto voy por el cuarto pero están gordas y grandes don Mauro gordas y grandes yo no sé ustedes las puede comer mira ya están tiene trabajo buen puño entonces mire este día el cuarto es abril yo en abril pensaría que viene la primavera y que esta primavera que esta primavera sea bien linda para todos así sea primero yo va bien y no es coherente va bien no me la he perdido ni un mes no me he adelantado yo creo que yo me la adelanté ya usted ya va haciendo sus deseos sí porque no lo va a decir al público no yo lo voy a decir al mental este es el número 5 como relativo a mayo mayo es la fiesta de la mamá el día el mayo que mi madrecita que está en el cielo reciba un abrazo de mí y que todos los que tienen a sus madrecitas vivas que las quieran mucho y no se quejen de sus madrecitas por cualquier cosa no se quejen con ellos sino que sino que háganle caso a sus madrecitas y quieranla y apapáchenla y agradezcanle que ella fue la que le dio la vida y donde la vean toda arrugadita tal vez con un mandil vendiendo en un mercado no se avergüencen de su madrecita siéntanse orgullosos de que tienen a su madrecita viva ajá 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 a sus abuelitas también ajá 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 fecha de mi cumpleaños y el padre este que este año dios me tenga con vida a pesar de todas mis dificultades que tengo tantas medicinas que tengo pero este mes en junio me voy a dejar querer sorprendan medina con un cake sorprendanme con una buena comida y lo voy a aceptar y que sea como sea pero nunca me he dejado querer yo en mi cumpleaños ya lo está diciendo don Mauricio cuando voy a estar quejándome bueno bueno entonces vamos para el séptimo dinam le vamos a cumplir el deseo primero yo ya lo tomo todo es que usted es muy lento don Mauricio yo ya estuvo yo me la hice mental julio es el verano que este verano sea bien lindo para todos los países donde solo se celebran las cuatro estaciones en el verano otoño todo aquello que este verano sea lindo para todos los que me vean si y son las fiestas julias don Mauricio también aquí en nuestro país va y después van las fiestas agostinas ajá pero como usted me dijo que es lo que yo voy a pedir yo le dije que lo iba a hacer público ajá que dígalo este es el número 8 8 que es agosto agosto es el mes donde en muchos países dinam los niños empiezan a ir a la escuela es cierto fíjense como es la vida aquí están por terminar la escuela y en muchos países están por iniciar la escuela y entonces voy a pedir por el Real Madrid el Real Madrid empieza el torneo por ahí por el final de agosto algo así que el Real Madrid gane la Champions y la Copa y gane el CZ así como lo ha hecho el Barcelona muchas veces oiga lo que está pidiendo don Mauricio pero como son de sus deseos yo no me meto ay porque no hombre don Mauricio yo cuando Mauricio me siento como Goku y las esferas del dragón pidiendo deseo y digo yo que ese deseo no hombre no está desperdiciando pues tú me lo damos a mi dinam pero es que le dije que te lo hubiera hecho ay a lo que siga me dice a mí que lo hará y yo voy a reunir nada por el nuevo por el nuevo por el 9 va este es el 9 de septiembre ajá septiembre dinam no me voy a ser egoísta pero que en este desfile del 15 de septiembre de Erni querido país el salvador que realizaron en este año que pasó yo termine como era nunca había dado cuenta como era un desfile que yo pueda estar en el 2023 por supuesto que haciendo videitos conocidos y dirigir a maury va a hacer el nombre de la maury le cuesta deciros de feo en la garganta no octubre vaya vaya octubre octubre mes de cumpleaños de mi hijo es complicado es complicado porque mi hija cumpleaños felicidades el mes de octubre a todos los que cumpleaños ajá como nos ha costado esperar estas doce de cero de don bau y nos falta una chorrera todavía el número 11 en noviembre no es el 10 ya para el 10 de octubre el número 11 es noviembre 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 es el mes de 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 como se llama cuando va a explorar de los santos difuntos de los difuntos y de que más don bau el cumpleaños de Dina mire la mire lo mire lo está dejando que cumpla muchos años más y que también puede ir a explorar mi abuelita bueno eso primero dios vaya nunca he ido ajá pero todos los que ven el video aquí en el video estoy diciendo que este es el 2023 puede ir a explorar mi abuelita porque nunca he ido la verdad vaya primero primero dios que vaya y este es el día el doce el doce llegamos al último llegamos al diciembre esperenme este va a ser el más bonito este es el día que este mes de diciembre que viene del 2023 pase lo que pase que tenga que esté bien de salud para que pueda hacer muchos pero muchos actos de servicio hacia mi semejanje hacia los demás hacia el prójimo porque el mente recibió vaya está bien entonces gracias don maury entonces nosotros con este pero el vio que no pedí amor no pedí dinero no pedí dinero no pedí dinero no pedí carra no pedí viajar no lo pidió ajá entonces mamitas chulas nosotros con este videito de las doce uvas bueno cada quien ¿a lo que quiera agradarle a usted? si desearles que yo le pedía mis doce deseos incluido a toda mi familia a mis hijos a ustedes con mucha salud que Dios los proteja grandemente y les voy a dejar aquí mire tal vez usted oye al fondo todos los vecinos con sus cancioncitas disfrutando de la noche buena oiga pero con este videito de las doce uvas nos vamos despidiendo gracias por ser parte de nuestro de nuestro gran corazón de nuestra gran familia Dinablog 503 muchas gracias angelitas bellas presas en este lindo y hermoso anochecer los despedimos desde aquí desde este lindo y mágico lugar donde vive la Dinablog 503 esperando con todas las ansias el año 23 abrazos fuertes y feliz año nuevo angelitas y angelitos bendiciones gracias por estar con nosotros en todo momento feliz año nuevo chau ¡Gracias!